Bienvenidos al tercer episodio del arco de Warcraft de las crónicas de Toby, la campaña de los humanos. Vamos a seguir donde lo dejamos la vez pasada, que es habiendo ganado el tercer escenario. A ver qué misión sigue ahora. Ahora nos ascendieron al teniente. A ver, ¿con qué nos encontramos? Han pasado unos 20 meses desde que Sir Lothar, uno de los más grandes héroes de la corona, condujo una expedición hacia las minas muertas en busca del libro perdido de la divinidad. Nunca se escuchó nada más de ellos. Sin embargo, el gran caballero se ha aparecido recientemente al abad de Northshire en una visión. Malherido y rogando ayuda, el rey Lane te ha ordenado conducir un destacamento de guerreros y sanadores en las minas en un intento de encontrar a Sir Lothar. Cuidarle y traerle a él y a cualquier otro superviviente de vuelta con vida. Esta vez tenemos una misión de rescate en las minas muertas. ¿No son las mismas minas de la campaña de los orcos? Tienen esa pinta, ¿no? Estaría bueno tener algo como grupos de control. Es verdad que acá tenemos sanadores. Así que habría que tenerlos cerca. Y podemos jugar esto sin perder ningún soldado. Voy a bajar la velocidad. Siempre que los sanadores estén cerca podemos mantener los soldados con la vida completa. Me pregunto si curarán automáticamente o tengo que apuntarlos yo. Porque la ida del Warcraft, digamos, obviamente tiene la habilidad de mantenerlos curando constantemente aunque sea manual. Y por otro lado, no tengo ese poder. Acá ya hay un cadáver de alguien cortado a la mitad. Haclaremos un poco por acá. Nos encontraremos orcos o ogres. Ogros, efectivamente. Tiene que curar. Bien. Podemos preparar a todo el ejército acá en esta encrucijada. Que maten a cualquiera que se acerque. Aparentemente nos curan automáticamente. Eso era de esperarse. Estamos atrayendo lentamente a todos. Y eso es exactamente lo que quiero lograr. Así que eso está bien. Voy a seguir por este camino. Tratando de traer acá a todos los ogros. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Jurado. Esto es todo. Esta cueva termina acá, sí. Bueno, mientras voy a ir por el otro lado. De acá seguro van a empezar a salir más. Acá vino uno mientras yo exploraba ese otro lado, así que... En cualquier momento viene más. Sí, mi lord. Creo que el poder de curar es definitivamente más útil que el que tienen los orcos. De revivir a los muertos, porque encima de sus esqueletos no duran mucho tiempo. Y no tienen mucha vida. En cambio con esto mantengo vivas mis tropas. Es tu vida. Todos están con la vida al máximo. Es un poder muy útil. Sí. A ver, ¿a dónde...? Digamos, cuatro arqueros o lanceros a la vez pueden superar esa curación, pero incluso así es complicado. Cuando luchábamos contra los humanos tindo orcos era difícil superar esa curación. Bueno, ese se va directo hacia arriba, así que a mí me molesto buscarlo porque va a morir. Sí, sí, sí. Sí, sí. No va ni a llegar a tocarlos. No va ni a llegar a tocarlos. No llego a golpear. Sigo para abajo mientras... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, pa. Corre, corre. No vayas a morir. Traigo dos, está bien. Me parece que voy a tener que acercar un sanador porque si no me lo van a matar en un camino. Mira, traigo tres. Bien. Ahora vuelve para acá. No dejen que muera. Perfecto. Tres ogros sin que nadie pierda vida. Ni un soldado ni nada. Es tremendo. Quizás puedo acelerar un poco la velocidad. Si lo único que estoy haciendo es atraerlos ahí al medio. Algún ogro más acá. Parece que no hay más ogros. Bueno, venite. Venite, venite. Voy a acercar el sanador. No vaya a ser que no llegue a este vivo. Bien. Ahorita para atrás. Curalo. Bien. Curalo de nuevo. Y ya podremos ir acercando a todo el ejército, ¿no? Digo, creo que el camino es por ahí. Sí. 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 ¿Por qué se está entrando por el otro lado? Sí, mi lord. Vayan, vayan, vayan. Tu, 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 tu. ¿Mi lija? Sí, mi lord. Sí, mi lord. La primera vez, es decir, empezando en la campaña de los orcos, esto requiere mucha más experimentación. Siendo, aunque no es igual, como es muy parecido al de los orcos, ya la segunda vez es como mucho más fácil o más simple. Es como, ya sé lo que tienen que hacer. No requiero tanta experimentación para pasar los niveles. Sí, mi lord. Sí. Sí, mi lord. Sí, mi lord. ¿No hay nadie acá? Sí. Si hubiera algún ogro, creo que lo hubiera asaltado. Sí, mi lord. Así que no. No veniste por acá. Sí, mi lord. Vos vas a ir por acá. Vos veniste por acá. Vamos a traer los ogros de acá, entonces. Resulta extraño que no encontraste ningún slime. había tantos que aunque no hagan mucho daño son las criaturas más peligrosas que hay especialmente porque tienen demasiada vida pero como hacen daño tan lento entonces incluso con con los sanadores voy a poder hacer de frente fácil voy a golpear, ahora lo golpeo, bien, fácil ah, viene uno de arriba por el otro camino capaz este camino no era, vale estamos eliminando a todos los enemigos así que no hay mucho problema ah, pero si viene por arriba cuidado que no se vayan a morir los sanadores que se pongan del lado que ya sabemos que no hay nadie nadie por acá sí, ahí, ahí corre, 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 corre no, no vayas a morir no, perdí un soldado bueno ahora por lo menos estos vienen solos estaba muy lejos y nos mandé un sanador más cerca qué hacen bueno vamos a acercarnos nosotros también Decía que iba a poder pasar esto sin perder un solo soldado. Bueno, no se puede todo. Debe estar en esa sala que vemos ahí, así que vamos a movernos. Digo, ya deben quedar pocos enemigos, falta un montón de ogros. Por el otro lado es... El Pathfinding no es muy bueno. Pero bueno, ya... ¿Otra vez vas a dar la vuelta? No. Venimos. Sí, Lothar debe estar por ahí. No creo que esté en ese otro camino que no exploramos, ¿no? Ah, mira, afuera ya se veía de día antes, se ve como un bosquecito. Acá debe estar lleno de ogros. Sí, pero uno se fue de derecho. Uno, dos. Solamente dos. O no muera. Si mando a alguien a curarlo. No se muere. No, pero... Estaba tan rápido que me olvido darle más instrucciones de venir. Otro soldado que pierdo. Otro soldado que pierdo. Otro soldado que pierdo. Este método está bien. Sí. Digamos, el salón anterior... Sí. Me sirvió como para... 10 horas. Y este valió para 3. Sí. No está tan mal. Podría estar mejor. Es que me estoy yendo muy lejos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad. Ya debería estar por acá. Sí. Sí. Me distraigo un momento y ya me lo matan. Y un solo ogro encima. Eso es por la velocidad rápida. Juan, gracias a vos. Mi ken 정ré... Mi leefto? Sí, señor. Sí... Tu aceva, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está Sir Roddard? Estaba seguro de que iba a estar acá. Sí. Sí, señor señor. Sí, sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí, mi lord. No está acá. Tiene que estar acá. Ahí está. Por ahí debe ser. Corre, vos no te mueras. Bien, vas de nuevo. Capaz un escuadrón de tres soldados y un sanador, un clérigo funcionaría. Sería una estrategia para adelante, capaz. Sí, mi lord. Uh, mirá. Dos arqueros. Definitivamente necesitan que los salen. Sí, sí. Sí, mi lord. Dos arqueros más. Sí, mi lord. A ver, sanalo. Sanalo. Hd rôle. Sí, mi lord. ¿Eso es Lothar? Sí, mi lord. ¿Tienes que sonar a Lothar? Eh, sanalo Y ahora quiero este también Listo ¿Qué hago ahora? ¿Lo llevo afuera? Digo Si quedan enemigos estaría bueno que me vengan a atacar Así acabamos con esto rápido Ah, hay que ir ahí Bueno, vayan todos allá Yo los mando derecho No, no, son tontos No los puedo mandar derecho Vamos por acá Lo vi, un arquero herido Lo tengo que curar ahora ¿Cuál es el arquero herido? Ese está un poquito herido Este es el arquero herido Vos Curar Bien Ya que estamos por curar al otro Ese no lo había visto Bien, los arqueros heridos Bien Y ahora Vamos a tratar de ir más o menos en las mismas rectas Si no se pierden Porque se pierden muy fácil Esto es Otra Quiero herida Cura ese Para acá arriba Mover tantas tropas es complicado Cuatro No tan complicado como molesto Pero si hay que actuar rápido Como en un ataque o algo Ahí sí se vuelve complicado ¿Cuántos arqueros débiles tengo? Dice que ya los había curado Bien Desde acá sí llegan hasta arriba, ¿no? Llegan bien Sí Cirlossar va atrás Porque Supongo que la parte atrás Es la parte más segura Aunque siendo el héroe que es Quizás debe ir adelante Pero técnicamente Lo rescatamos mal herido Así que Te pide sangre a la boca Aunque lo hayamos curado con clérigos Técnicamente está mal herido Una vez que Cirlossar esté ahí Deberíamos saber ganarlo, ¿no? Efectivamente ¿Vale que era lo del buen enemigo? Bueno, realmente no sé Pero El de orco final No lo voy a borrar Porque Tener ahí Tenerlo ahí como Bah Gané la campaña de los orcos El resto no hay problema Y con esto nos hacían el capitán Después de haber rescatado a Cirlossar Me pregunto si encontró lo que habrá ido a buscar Si lo encontró Sin duda va a ser de ayuda en la guerra contra los orcos Perdimos tres unidades En esta exploración Pero matamos 21 orcos Estuvo bien Fácil Rapidito Ah, rapidito Van casi 20 minutos, ¿no? Pero Definitivamente mucho más rápido Que la última vez que hicimos esto con los orcos Espero que hayan disfrutado De este episodio Y nos vemos En el próximo episodio De Warcraft De las crónicas de Toby No sé por qué dudé tanto ahí No sé por qué